¡Vamos con dos noticias sorprendentes del Barcelona! ¡Empezamos por Ousmane Dembélé! La novela de Ousmane Dembélé y el FC Barcelona podría estar muy cerca de llegar a un esperado desenlace. A falta de un anuncio oficial, todo indica que el francés se someterá a las condiciones fijadas por el club después de no haber alcanzado un acuerdo durante el mercado invernal. Asimismo, su representante, Moussa Sisoko, tampoco recibiría la prima de renovación. De acuerdo con el periodista Gerard Romero, el agente del futbolista se encuentra en Barcelona para ultimar los detalles de la operación, en tanto que RAC1 ha adelantado que la nueva oferta para la renovación del galo será inferior a la presentada en diciembre y cuenta con un lapso de una semana para manifestar su decisión definitiva. Desde el entorno azulgrana, las sensaciones son positivas. Uno de los equipos interesados en su fichaje, tanto en la ventana estival como en el mercado de verano, ha sido el Chelsea. Sin embargo, la propuesta salarial no ha terminado de convencerle, por lo que ha optado por seguir en el Barcelona, donde ha recibido un voto de confianza por parte de su entrenador Xavi Hernández, quien le rescató del ostracismo al que le había condenado la directiva. Por ahora, el delantero continúa de vacaciones, muy atento a lo que pueda ocurrir en los despachos de los próximos días, y tendría previsto volver para los trabajos de pretemporada al mando de Xavi Hernández. Ambos se han mantenido en contacto constantemente a pesar de las diferencias entre las partes involucradas en la negociación a la que finalmente el francés estaría por acceder. Todo ha tenido lugar en una etapa de movimientos de alta importancia para la entidad catalana, que tiene previsto activar la primera de esas palancas económicas para poder pelear por fichajes en el mercado. En principio, se espera que el club reciba entre 205 y 215 millones de euros por la venta del 10% de sus derechos televisivos por un periodo de 25 años. Por tanto, Dembélé, que podría haber cambiado de opinión, días clave en el futuro del mosquito. Vamos a hablar ahora de Xavi Hernández, de su entrenador, y que está apostando por la continuidad de Dembélé, y es que ha sorprendido en Barcelona, en la ciudad deportiva. Xavi Hernández ya está trabajando en la nueva temporada. El entrenador del Barcelona acudió a la ciudad deportiva este lunes, una semana antes de lo previsto. Las cámaras del golazo de gol le captaron. Sus pupilos están citados para el 4 de julio cuando arrancarán los preparativos para el nuevo curso con una gira estadounidense de por medio. El estratega probablemente se personó en las oficinas antes de tiempo para tratar los no pocos asuntos que ha de dejar atados para cuando los suyos estén de vuelta. Hay una operación salida que cuadrar. Está sonando mucho, por ejemplo, Frenkie de Jong, uno de sus favoritos para recalar en el Manchester United y otros menesteres importantes. La 22-23 será la primera campaña del ex futbolista al mando desde el principio, así que hay muchas expectativas en torno a qué puede conseguir con el estilo propio que siempre ha querido instalar desde su llegada. En el curso 21-22 vivió grandes gestas como el 0-4 al Real Madrid, pero fue eliminado de la Champions League. El apartado de fichaje también será notorio para el regreso del trabajo de Kessier y Christensen. Salvo sorpresa, están cerrados, pero el presidente Joan Laporta podría brindarle más armas a Xavi. La más peligrosa, Robert Lewandowski, que a falta de acuerdo con el Bayern de Múnich, ya ha reconocido que quiere vestir de azulgrana.